Compañeros, qué gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. En noticias locales queremos contarles que en el municipio de Río Negro se desarrolla el Zonal de Oriente para clasificar a la fase final en enero de la Copa Baby Football que realiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. Sonson allí es protagonista, incluye el Grupo A y por supuesto ya comenzó con victoria en este gran torneo. Desde este sábado y hasta el próximo viernes se realiza en el municipio de Río Negro el Zonal Clasificatorio de Oriente que da el paso a un equipo de la región para la fase final en enero del torneo Baby Football Colanta que se efectuará en la ciudad de Medellín y que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. El municipio de Sonson hace parte del Grupo A junto a Imi Río Negro, Cocorná, el Corregimiento de San José del Municipio de La Ceja y San Carlos. El Grupo B lo integran el Santuario San Luis, el Retiro, Guarne y el Corregimiento San Julián de San Rafael. Mientras que el Grupo C está conformado por Guatapé, Corregimiento Sur de Río Negro, La Ceja, Barrio San Antonio de Guarne y el Carmen de Viboral. El seleccionado sonsoneño conformado por 18 jugadores lo integran Johan Marín, Juan Camilo Cardona, José David Valencia, Federico Hernández, Víctor Henao, Juan Manuel Grisales, Xavi Alexander Flores, Juan Diego Sánchez, Santiago Castañeda, Jason Piedraíta, Camilo Suárez, Santiago Valencia, José Miguel Cardona, Sergio Ríos, Juan José Vélez, Mathew Castro, Jefferson Mosquera y Cristian Valencia. El técnico es Camilo Restrepo, asistente Diego González y delegado Hernando Loaiza. El conjunto sonsoneño empezó su figuración ganando 2 por 1 al Corregimiento del Municipio de La Ceja.